¿Los ingenieros esperan mantener los puentes de comunicación con la nueva legislatura? Así lo aseguró el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del municipio de Solidaridad, Julián Carta López. En ese sentido, indicó que hay pendientes que irán saliendo sobre la marcha, pero al momento se están concentrando en ver los mecanismos para la aplicación de la modificación a la Ley de Obras Públicas que se aprobó en la pasada legislatura. Los pendientes obviamente va a haber muchos, siempre va a haber en la agenda. Ahorita el cambio que ha hecho ha sido apenas en estos días. El acercamiento afortunadamente se ha habido, con los anteriores se había. No dudo que va a seguir existiendo ese acercamiento con los regidores actuales. Y bueno, vamos a buscar ahorita esa ventana para poder tener ese puente de comunicación y mantenerlo permanente. ¿Y hay algún pendiente en la agenda legislativa con ustedes, con los ingenieros? ¿Ahorita? No, bueno, lo que teníamos agendado, pero que ya se publicó la semana pasada lo de la modificación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma, donde incluye la figura del perito responsable de obra. Y que, de hecho, en este momento hay una reunión también de los colegios que participamos en esta iniciativa en Cancún, en el Colegio de Arquitectos, más que nada para ver cómo se va a instrumentar. Si ya está publicado, ahora ver la manera de cómo se va a instrumentar para poder llevar a cabo. En cuanto a los trabajos del Tren Maya, indicó que en las últimas reuniones que tuvieron con Fonatur y luego del destrabe de los recursos administrativos legales, van avanzando significativamente. Pues mira, de la última reunión que se tuvo con el director de Fonatur, se están retomando obviamente los trabajos después de los recursos que tenían administrativos. Una vez que ya están destrabados, pues obviamente están en aras de ya esta reactivación que tanto se ha esperado, una vez de que, bueno, está definido que se va a llevar a cabo el proyecto. Ahorita nada más, de la última reunión que tuvimos, estaban todavía tratando de instrumentar, el cómo se iba a hacer ya el impacto directamente aquí en la localidad. Entonces, ¿ya van en tiempo o todavía siguen...? Te soy honesto que calendarios y programas no hemos visto, sin embargo, bueno, sabemos bien que han continuado, han tenido un desmonte importante que han seguido haciendo directo de lo que es el trazo, lo que es el periférico. Y bueno, ahorita se viene avanzando por parte de acá del lado del norte, sigue avanzando la parte de lo que es el Tren Maya. No dudamos que va a llegar el momento en que ya empecemos a ver ya esos avances ya directamente aquí en la localidad. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares. Gracias por ver el video.